¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavit y sean bienvenidos a un nuevo gameplay. ¡Bienvenidos a Real Royale! ¡Así es confis! Y pues bueno, los dejo con esta partidita que la verdad me dio mucho coraje y a la vez me dio mucha felicidad. ¡Así es! Me dio coraje porque no la pude grabar como Dios manda, ya que por estarle moviendo al pinche OBS, el gameplay salió de la che todo laqueado. Pero me dio mucha felicidad porque fue una gran victoria, papus. Íbamos súper chetadísimos con todo legendario. Pero bueno, ¿para qué tanto? ¡Bleh, bleh, bleh! Mejor los dejo con el gameplay. Y ya saben, un like todo ricolino, se agradece y endulza mi corazoncito. Yo me despido y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 All right, healing up. Mounting up. Preparing armor. Under fire! Get clucked. Get clucked. Get clucked. Get clucked. Get clucked. Get clucked. Take cover. Get clucked. Get clucked. Get clucked. Get clucked. Gracias por ver el video.